Soy vecino de este mundo por un rato Y hoy coincide que también tú estás aquí Conciencias tan extrañas de la vida Tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio Y coincide Por las noches yo navego el universo Y quisiera mis ancestros retornar Agobiado me detengo y no comprendo Tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio Y coincide Por las noches me detengo con las estrellas Y capturo la que empieza a aparecer La sostengo entre mis brazos Hazme alermo Tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio Y coincide Si la vida, si la vida sostiene Un instante Y otro instante es el momento De vivir Si vivir es otro instante Y no comprendo Tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio Tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio Y con... y con... y con... si de... Y con... si de... Y con... si de... Y con... si de... Gracias por ver el video.